El líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, llamó al PRDismo apatzinguense a no bajar la guardia en los últimos días de campaña de los candidatos del Sol Azteca en la región. Hay que apretar el paso en estos ya muy pocos días que faltan para llegar al 13 de noviembre en que habrá que depositar los votos. Hay que asegurarnos que ningún PRDista se quede sin votar. La única posibilidad para tener un gobierno con franca vocación social, para tener un gobierno municipal que efectivamente atienda las necesidades de la cabecera municipal pero también de las muchas comunidades de este municipio y para tener una representación efectivamente popular en el Congreso es votando por el partido de la Revolución Democrática. En esta ocasión les dijo, he venido a promover el voto en favor de Roldán y Silvano Aureoles que va a representar a este distrito en el Congreso de Conejo e Iris Vianey. Estamos aquí hoy apoyando a nuestros candidatos, a Silvano Aureoles que será sin duda el próximo gobernador de la Revolución. A Roldán Álvarez que va a encabezar el ayuntamiento de este municipio a Patzingán. A Iris Vianey Mendoza que va a representar a este distrito en el Congreso del Estado. El voto de ustedes va a ser que Iris vaya al Congreso, que Roldán y su planilla estén al frente del ayuntamiento y que Silvano sea nuestro próximo gobernador. Aquí durante su intervención el líder nacional del PRD Jesús Zambrano dijo, Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas de verlos divididos y de derrotarnos en las urnas el próximo domingo 13 de noviembre. Aquí está el PRD unido, aquí están sus liderazgos, aquí está Cuauhtémoc Cárdenas, aquí está la dirección nacional, aquí está la dirección estatal, aquí estamos todos cerrando filas por Michoacán, por Apatzingán. Por su parte Roldán Álvarez parafreció a Morelos y comprometió. Durante las últimas semanas hemos recorrido todas las colonias y comunidades del municipio recibiendo de propia voz de ustedes las necesidades y los problemas más sentidos. A partir del 17 de noviembre estaremos formalizando el plan de desarrollo municipal en el que se verán reflejadas todas las demandas, propuestas y solicitudes de todos los sectores del municipio que comenzaremos a ejecutar el próximo 1 de enero. En tanto, Silvano Aurelis refrendó sus compromisos con los hombres del campo y señaló, vine a Apatzingán a refrendar mis compromisos, los compromisos que ya dejé hace unas semanas que estuvimos aquí, o refrendarlos ante ustedes con la presencia de todos nuestros liderazgos. Así, tras reconocer la trayectoria política del ingeniero Cárdenas, manifestó. La presencia del ingeniero Cárdenas viene a sellar, ingeniero, el triunfo de nuestro partido el 13 de noviembre en las elecciones de Michoacán. De tal forma comprometió que a partir del 15 de febrero de 2012 instalará una oficina de gobierno en este distrito para atender de manera directa la problemática de la región. A partir del 15 de febrero voy a despachar aquí en Apatzingán, voy a estalar la oficina del gobernador del estado en este municipio, aquí en Apatzingán, porque hay que estar cerca de la gente, al ojo del amo en gordo del caballo. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.